Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó sobre la cobertura de médicos generales y especialistas del modelo IMSS-Bienestar que registra la entidad. Vemos a Tlaxcala, en donde ya se cuenta con un 91% de cobertura de médicos generales y especialistas. En Tlaxcala hay 1,154 médicos generales y especialistas trabajando. Ahora ya en IMSS-Bienestar, en los 10 hospitales y las 189 unidades de primer nivel y un 92% de la cobertura del personal de enfermería. El director general destacó que se ha mejorado el abasto de medicamentos, llegando al 96% y detalló el avance de la infraestructura. Y son 458 millones de pesos que se están invirtiendo en Tlaxcala, que corresponden a 296 millones de pesos de equipo y 162 millones de pesos de rehabilitación de la infraestructura. Un avance del gasto del 81%. Cabe mencionar que Tlaxcala fue uno de los primeros estados en firmar el convenio para la implementación de este sistema que beneficiará a la población que no cuenta con seguridad social de calidad. Con información de la redacción Aura Noticias.